y muy buenas noches querido público televidente gracias por estar con nosotros como cada lunes miércoles y viernes en su programa desarrollando por su plataforma neutral fm agradecemos su sintonía y que como cada día dedique de su tiempo para compartir junto a nosotros todos estos temas grandiosos que les tenemos para ustedes el día de hoy no es la excepción día unos temas súper importantes ya que uno de ellos ya que se acerca por ahí semana santa que usted puede hacer antes de semana santa con el tema del de ponerse un chin fit vamos así porque ya tenemos el tiempo arriba pero vamos a ver qué se puede hacer y nuestra querida olga rubiera va a estar tocando el tema la nueva era del fitness que hay cuáles son las cosas que usted puede hacer para mejorar y todo lo demás además también nuestra querida coach ontológica lady acevedo estará junto a nosotros tratando estos temas interesantísimos todo un compendio de temas de relaciones tóxicas así que mucho contenido de interés mucha información importante recuerde que nos pueden ver en vivo tanto por instagram facebook youtube y youtube no puede ver sin ningún tipo de problema y en caso de que por x oye se haya perdido algún programa y no lo haya podido ver y realmente quedó con eso en la mente quiero ver ese programa recuerda que puede vivir a youtube y nos puedes ver en diferido ellos tú tenemos desde el programa uno hasta el del día de hoy va a estar colgado ahí y usted cuando saque tiempo ya sea en trabajo en hora de almuerzo y todo lo demás lo puede ver y disfrutar de ese grandioso contenido así que nuevamente gracias por estar con nosotros y para comenzar el programa de hoy vamos a empezar con una persona que forma parte ya de la familia de desarrollando por neutral fm y que nos viene a traer también unos temas muy interesantes ya ustedes la conocen y ha compartido en otros momentos también con ustedes así que le damos la bienvenida también a nuestro staff a nuestro elenco de trabajo y al mismo tiempo saludar a nuestro control máster olman a nuestra querida olga rubiera olga como decidente mi querida ay de verdad feliz estamos nosotros de tenerte aquí con estos temas tan interesantes que nos trae de verdad que sí olga para entrar en materia vienes a hablar de este tema de lo que es el fitness sabes que ya estamos a unos días de semana santa olga se podrá hacer algo se podrá hacer algo y el que se inscribió ahora para ponerse red para semana santa el cuerpo esta tarde ay dios mire señores yo que tenía mis planes no te marco por favor no pierda las esperanzas usted se inscribe pero no puede pretender tener lo que usted quiere 60 a 90 a 60 en semana santa pero existen unos truquitos usted se pone una fajita usa sus filtros porque ya no hay tiempo unas cuantas aplicaciones una cuanta cosita una cuanta pincelada y listo así es sí de verdad que sabes que el tema del fitness ha venido evolucionando mucho ha venido evolucionando mucho cuéntanos un poquito de toda esta revolución yo que sé que tú eres una mujer que no te pierde con tu gimnasio pero no puedo como te digo que está muy fuerte así mismo así mismo bueno mira realmente lo que yo estoy feliz de ver como la gente ha adoptado esa esa ese compromiso esa ese estilo de vida de tener pues en su rutina ir a gimnasio anteriormente la gente iba porque quería echar un poquito de músculo porque quería experimentar pero ya no ya todo el mundo quiere verse bonito ya todo el mundo quiere verse bien tú sabes que eso te ayuda con el estado de ánimo hay muchísimos beneficios cuando tú vas al gimnasio y realmente qué bueno que la gente ha creado conciencia y lo ha puesto como parte de su agenda no como una obligación eso es un estilo de vida que tú eliges exactamente porque como bien mencionaste la gente iba al gimnasio de una manera vamos a decirlo así no organizada sencillamente vamos al gimnasio hacemos algo y ya el otro día yo recuerdo que saliendo del gimnasio yo en mis años mozo cuando iba al gimnasio yo recuerdo que salíamos de ahí y nos dábamos unas harturas de cerveza y de chicharrón pero ya no ya hay mucha información recuerda que actualmente ya uno tiene más información hay más capacitaciones por ejemplo no creas que con que tú vayas al gimnasio y entregues una dos o tres horas ya tú estás en forma y cuando sale de ahí te como unos friticos unos hamburgues no hiciste nada ya te pago eso porque hay un 80-20 80% de lo que tú comes tu dieta, tu alimentación y 20% al gimnasio ah espérate porque entonces la gente está confundida no porque entonces tú vas al gimnasio y dedicas una hora o dos y sales y comes cosas que tú sabes que te van a aumentar que te van a dar más grasa, más calorías, o sea no estás haciendo nada realmente entonces tenemos que cuidar mucho lo que comemos eso es como la, yo digo que esas son las personas que practican el softball, o sea el estilo de vida del softball tú sabes que el softball es un intento de béisbol pero al final nadie va a softball a jugar a softball es la cerveceada que se da y la bebida de robo después del juego la turística, el ambiente que se crea ahí realmente exactamente pero ya realmente ya las personas han aprendido mucho la gente ha creado mucha conciencia, tú sabes ya la gente se informa, la gente lee hay muchas informaciones en las redes, los entrenadores están más preparados los gimnasios cuentan con las herramientas, con todo lo que tú necesitas antes la gente entrenaba hasta en el patio, tú sabes, cogía dos latas, le ponía ese mento yo fui de ahí, le daba para allá, yo fui de ahí, aunque un lado pesara más que otro no importa que tú te lastimara una rodilla, que tú sufrieras de la columna, tú le dabas para allá porque tú desconocías muchas cosas, que hoy día pues ya tú las tienes que ya son diferentes entonces por ejemplo mira yo, yo voy al gimnasio, yo toda mi vida desde muy joven empecé a ir al gimnasio me gusta sentirme bonita por un tema de salud y mi entrenador, déjame decirte, Edward Oviedo es de la vieja escuela sí, háblame de Edward son personas que tienen conocimiento, que vienen desde hace muchos años en ese mundo no son personas que te van a improvisar, ¿me entiendes? entonces ¿qué pasa? actualmente existen muchos gimnasios con todas las maquinarias y herramientas muy sofisticadas, tú sabes, hay muchos ahora mismo pero no hay un entrenador que te oriente te dan una hojita con los ejercicios que te tocan, la rutina y te sueltan como dicen o los entrenadores empíricos empíricos que han aprendido viendo al otro pero no que sean especializados, preparados entonces ¿eso qué va a hacer? tú no vas a tener los resultados que tú esperas y las lesiones porque ahí vienen lesiones tú entiendes que te inscribiste pero no hay resultado pero es porque no estás haciendo las cosas correctamente ni tienes la persona que te guíe correctamente la persona correctamente entonces es muy importante de hecho en mi caso, mi entrenador e incluso Juan Carlos Simó que es un experto en la materia claro en algunos videos el maestro como le llaman el maestro en algunos videos lo ha mencionado porque una persona que desde esos tiempos ha tenido un cuerpo y un desarrollo y cómo ha mantenido las dietas los buenos entrenamientos y eso no se aprende viendo sencillamente tú tienes que estudiarlo claro, hay que estudiarlo totalmente de acuerdo porque imagínate una persona que tenga una discapacidad una hernia o algo y vaya a un gimnasio y no esté bien orientado ¿qué va a pasar? va a haber problemas exactamente o sea, tú lo que vas a crear es una situación exactamente totalmente de acuerdo y mira hablando de estos temas tú sabes que también me llama la curiosidad Olga el hecho de que también ya los gimnasios hoy en día se han vuelto una pasarela de moda bueno, ¿qué te digo? dime, háblame de eso porque mira yo veo yo veo algunas que chicas lógicamente estamos vivimos en un país libre soberano independiente vivimos en democracia pero caramba caramba está bien está bien que tú te pongas cómoda que te sientas bonita pero hay un tema mi amor porque hay señores que van a hacer sus ejercicios concentraditos pero no hay forma yo tengo un amigo mío que nada más se la pasa entre máquinas en triángulos porque es que están las mujeres en el triángulo incluso hay entrenadores que tienen su grupito tienen su grupito tú te fijas tú llegas a veces a algunos gimnasios es verdad ella tiene su grupito seleccionado ella tiene su ropita coqueta ella la entrena mejor pero si tú vas independiente tu primer día te afuerean como decimos popularmente entonces no debería está bien que nos pongamos bonita que nos veamos cómoda pero hay unas ropas ahora que no se sabe lo que es mira yo la última vez que fui estaba en el gimnasio empecé a ver o las últimas veces empecé a ver unos unas unos sets como le llaman o conjuntos unos conjuntos lindísimos pero de verdad habían unos conjuntos yo no sé cuál es el afán de que por lo menos la parte de los glúteos como que la resalta más no 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 ya eso es tú sabes como déjame ponerme algo porque ya con eso es poco lo que se deja la imagen pero sin embargo yo veía Olga que ahí también está entiendo también el factor psicológico porque como tú bien mencionas no hay por qué ir descuidado ni desaliñado a un gimnasio pero sin embargo mira a mí me llamaba mucho la atención que veía algunas féminas yendo con unos sobre todo son las féminas porque los hombres sí los hombres no hay su ropita y su cosa y cómoda exacto pero pero hay unas hay unos leggings es que se le llaman que tienen una en la parte de atrás de los glúteos tienen le han puesto como una costura como le decía mi abuela exacto que se le ve una cosa de pan panante pero cuando manda la ducha del baño y salen con su ropa de trabajo no se ve entonces mandamos un mensaje hay muchas personas que no quieren vestirse de esa forma y quizás se sienten un poquito cohibidas como que se quedan en una esquinita eso tiene mucho que ver con la seguridad obviamente claro claro yo mi gimnasio como yo me siento cómoda no tengo que estar tú sabes no me siento pero realmente me gusta ver que la gente se preocupe por usar ropas adecuadas el tema de los suplementos eso está bien pero estamos un poquito tú sabes esos videos que se hacen la gente no se concentra porque hay mucha gente Marcos que va una hora al gimnasio 40 minutos para hablar para ponernos al día y para tirarnos fotos y lo quita tiempo si lo quita tiempo exacto como decía una persona en el gimnasio tú estás ahora mismo en la parte de dedos ejercitando los dedos los pulgares los minuticos que le quedan levantan dos pesitas y llegan a la casa y muchachas una hora una hora en el gimnasio chateando diga la verdad que era chateando que te estaba entonces si usted va a hacer una inversión de tiempo aprovechelo sáquenle beneficios esas partes y mira que es un 2% a la hora que tú le dedicas al gimnasio equivalente a tu rutina del día es un 2% o sea no es tanto mucha gente dice yo no puedo porque en la mañana me tengo que levantar muy temprano o en la tarde ya estoy cansada hay que sacarle el tiempo a hacer ejercicios Olga y por ejemplo en el caso tuyo que es una mujer que te ves y te mantienes fit danle los trucos a una cuenta de las jóvenes que nos ven a las mujeres que nos ven y no jóvenes porque yo entiendo que el gimnasio está hecho para todo el mundo pero por ejemplo como tú te cuidas como te mantienes en la línea que haces por ejemplo a nivel de dietas y cosas por el estilo tus rutinas de cuántas veces vas en la semana al gimnasio es muy difícil realmente hacerlo no para nada yo creo que tengo una fotito por ahí a ver si la mostramos señor directora mira yo voy tres veces a la semana hay una creencia de que mientras más ejercicio ahí estoy con Eduardo mi amor ese es el duro del ejercicio usted se contacta con él y usted va a ir a lo seguro excelente y con su esposa ir pues mira yo voy tres veces a la semana porque no es necesario ir todos los días hay gente que cree que mientras más se entrena más resultados va a tener no el músculo desarrolla cuando descansa no cuando entrena entonces tú tienes que tener una equi hora de sueño de descanso de buena alimentación de buenos suplementos mi entrenador me orienta qué debo tomar por qué debo tomar eso y qué me va a ayudar a conseguir esos productos entonces no es tampoco una persona que anda vendiéndote para hacer dinero o sea le importa la salud y la persona la salud y eso es importante claro claro la mayoría de los gimnasios tienen un comercio ellos te ponen a comprar cosas ahí que no ya se te ponen viejas se te ponen tú no las usas haces una liga que al final tú no sabes entonces eso es importante yo voy tres veces a la semana y con el tema de la alimentación no es llevar una dieta como tal es tener conciencia de lo que tú comes porque yo te voy a decir una cosa de una sola vida que tenemos ni la podemos posponer ni podemos comprar un chismán ni podemos decir ahora no cuando usted le toca le toca no se sabe si hay una después mientras tanto nadie ha vuelto de allá para acá decir nada porque hay gente que está en el gimnasio y anda con un bultico yo realmente no comparto eso ahora mismo en los sitios hay de todo usted no quiere comer grasa pide una ensalada usted no quiere tomar alcohol bebas un agua usted no tiene que andar como a nivel extremo yo no puedo comer chicharrón yo como chicharrón pero cuando cuantas veces qué cantidad usted puede comer de todo si usted tomó alcohol y no tome mañana o durante la semana que viene tómese un jugo verde para limpiar claro para desintoxicarse algo así es como el equilibrio yo como de todo yo vivo yo no tengo el horario pero si respeto ciertas cosas o sea creo conciencia y tengo ya muchos años en el mismo peso y desarrollando mi masa muscular excelente o sea que ya ya lo has hecho has creado tus buenos hábitos es parte de mí excelente una pregunta que siempre me hacen con el tema del gimnasio la alimentación y demás Olga el alcohol a la gente que le gusta mucho su trajito qué tú recomiendas qué se puede beber en qué momento cada qué tiempo por ejemplo bueno realmente no me han preguntado soy yo vamos a ver qué pasa porque realmente tomarse un trajito social no está mal yo entiendo que todos los días tú no debes tomar alcohol y cuando tú vayas a tomar alcohol elegir qué vas a tomar exacto si tú te sientes en un colmado de verte bien fría tú sabes que en algún momento eso no está bien para tu salud ¿verdad? tú te tomas una copita de vino te puedes tomar una cervecita es todo moderado yo puedo tomarme tanto una copa de vino como una cerveza pero moderado no tenemos que tomarnos tomarnos todo lo que hay exacto entonces una cerveza dos cervezas no media caja o una caja no porque entonces estamos saliendo de la rutina y del cuidado tú me entiendes entonces yo entiendo que hay que tener todo moderado fíjate algo Marcos tú no te has dado cuenta que muchas veces en algunos anuncios aparecen unas chicas y chicos haciendo un levantamiento de pesa con cuatro discos y tú dices wow yo voy a hacer eso lo intentas y no puedes adivina qué ¿qué pasa? esos discos que esas chicas usan para los anuncios son de unas cinco diez libras entonces tú te frustras porque tú dices ella sí yo no es porque están usando libras menos libras que la que realmente y una gente se puede hasta lesionar haciendo un intento con un asunto de eso sí porque tú estás viendo el anuncio entonces tú no sabes realmente qué hay detrás de todo eso igual que las chicas que promocionan esas libras esos leyes que a veces se ponen sus pompis su relleno su relleno entonces te venden a ti de que o sea en el gimnasio en un mes usted va a tener eso no es así el gimnasio no hace magia o sea hasta ahora no ojalá de que un día suceda pero hasta ahora el gimnasio no hace magia lo mejor es empezar a generar esos buenos hábitos entiendo yo exactamente y hacer una costumbre y hacerlo constantemente y si usted no puede ir a un gimnasio aunque nunca se va a cambiar lo que es un gimnasio por usted hacerlo solo caminar y eso pero haga algo camine fíjate que en la pandemia mucha gente se pusieron en forma claro porque en la casa creaban rutinas bajaban informaciones de las redes y se dinamizó eso y la gente después de ahí se ha dado cuenta que realmente debe dedicarle una parte de su día a cuidarse eso es algo eso es tuyo claro eso no es que una obligación debe ser parte de ti claro y el sedentarismo hoy en día está acabando con la gente el sedentarismo este estilo de vida tan complicado tan que no me muevo de una silla que ni siquiera me paro el estilo de vida también exacto exacto o sea que a veces tú te pasas 5, 6, 7 horas sentado y realmente eso no te hace bien tú tienes que pararte de vez en cuando pero si se te complica y tú le dedicas una hora al gimnasio pues ya tú hiciste esa parte ya tu cuerpo se movió quemó calorías y fíjate otra cosa también a veces nosotros duramos una hora en una bicicleta para quemar que mil calorías por ejemplo pero ¿en qué tú la consumas la mil calorías fácilmente en un sándwich? claro es mejor pensar tú qué tú vas a comer qué tú vas a hacer antes de porque ya después que están ahí hay un esfuerzo mayor claro claro y tú sabes que ahora con el tema de la alimentación como bien mencionaste es todo es todo un reto porque también el mismo estilo de vida te ha llevado mucho la gente come mucho en la calle gracias a Dios por ejemplo hay opciones si hay muchas opciones ahora mismo o sea ya no es como antes que tú tenías obligatoriamente que pararte en una funda de esa como este arroz bichueli carne un arroz bichueli carne no ya hay muchas cosas incluso en negocios pequeños que están asequibles a los bolsillos tú puedes comprarte una ensaladita mira por ejemplo yo hoy me comí una ensaladita de granos con una porción de pescado o sea no tiene tampoco que hacer una mega comida ni complicarte y fue a un supermercado por ejemplo o sea no tuve tiempo de ir a la casa y tú puedes alimentarte saludable sin tener que sacrificar tanto tus bolsillos sacrificar el bolsillo y el tiempo también porque tú también piensas yo llegar a la casa para ponerme a cocinar y todo lo demás no es fácil y por ejemplo a veces para tú cubrir lo que es el porcentaje de proteína en un día tú tienes que comerte quizás una porción muy grande de carne pero si tú tienes tu proteína tus suplementos que tu entrenador te indica no tienes que sacrificarte tanto a comer quizás en una hora que tú no quieres una cantidad que tu estómago no está preparado entonces es muy bueno eso estar con una persona que te pueda orientar y también buscar informaciones porque esto no es algo que tú vas a depender de alguien tú también puedes buscar esas informaciones que están ahí tú sabes algo que a mí me gustó mucho que comentaste es el tema de que las personas creen que para estar en forma obligatoriamente de siete días que tienen la semana tienen que ir seis al gimnasio sencillamente con usted cuidándose con el tema de la alimentación y a eso le sumamos como bien mencionaste tres días tres días cuatro exactamente estamos hablando de siete de siete días a la semana cada día de veinticuatro horas como usted no va a poder sacar tres días de esa semana y dedicarle una hora o hora y media a ejercicio o sea eso sucede cuando tú lo haces parte de ti tú tienes una agenda y en la agenda tú tienes yo voy a ir al trabajo luego tengo que entrar a la súper luego recoger a los niños pero no tienes el gimnasio en tu agenda entonces tú dices ay el gimnasio bueno tengo que pensarlo pero eso es si eso es parte de tu agenda bueno yo voy a hacer esas cosas y también tengo que ir al gimnasio entonces cuando tú lo haces parte de tu estilo de vida no se te complica realmente créeme cuando yo no voy un día yo siento que falta un mes y yo ay no vamos a darle porque me siento que tengo un mes que si yo qué entonces también hay casos en que la gente cree que yendo al gimnasio y dándole a toda la pesa junca y a todos los hierros y a todas las maquinarias ya se van a poner en forma ay no no lo hagan eso realmente no lo hagan eso es verdad y al final no tienes los resultados exactamente exactamente bueno ya ahí tenemos los tips ya usted sabe para la semana olvídese de semana santa pero de qué se auxilian Olga mencionaste en semana santa su foto show pero siempre es bella nunca fuera de eso así mismo así mismo bueno querida Olga gracias por este tema tan interesante sigue continúa con nosotros y ahora en la segunda mitad del programa nuestra querida coach ontológica ley de acevedo con estos temas tan interesantes que tienen que ver con las relaciones tóxicas donde le vamos a traer el tema muy interesante que no se lo puede perder pero para eso venimos luego de la pausa así que siga con nosotros en su programa de esa de esa